Así que en este momento manos a la obra porque acabo de ver el primer vehículo De hecho está justamente enfrente Vean esto y me estoy dando cuenta que es un pequeño avión Vean esta locura, realmente están muy equipados Estoy viendo el vehículo que vamos a obtener y al parecer es un avión Pero también no todo pinta bien Vean nada más esta locura Creo que hasta aquí me puedo acercar para no ser detectado Ahí está el jefe, está sentado esperándome seguramente Pero claro, no me voy a meter por la parte delantera Porque si no voy a ser visto a la primera Y estamos por la parte de atrás Que creo que esto podría resultar bastante fácil Creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí Y ahora mismo al techo, no lo puedo creer Me pongo en modo sigilo Obviamente me preparo para cualquier cosa Y creo que tenemos el vehículo, rayos Tengo que saltar Obviamente tomamos un poco de vuelo en 3, 2, 1 Tenemos que intentarlo nuevamente, no perdemos nada 3, 2, 1 Vamos, ahora sí lo hemos conseguido ¿O no? ¿Me están viendo? ¿O a quién están viendo? Están enfrente de mí ¿Vean eso? Marometa triple mortal ¡Pum! Al parecer tú no sigues la normalidad Creo que puedo tomar el vehículo y huir de aquí No, esperen un segundo Creo que ya se dieron cuenta ¡Oh! ¿What? ¿Vieron sus piernas? ¡Vean esta locura! Y ahora mismo vamos a derribar a este también Oigan, salen volando bastante curioso, ¿no? Y vean esto Tienen cajas, autos por todos lados Agarro el vehículo Y nos marchamos Antes de que sea tarde Aunque hay un serio problema Solamente tengo el techo de esta casa Para salir de aquí El momento ha llegado Subimos el tren de aterrizaje En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Hemos logrado salir con éxito Tenemos el primer vehículo Y ahora estoy pensando en algo ¿Cómo rayos voy a aterrizar esto en mi casa? Vamos a intentarlo ahora mismo Vamos con cuidado Y... ¡Ahí estamos! ¡Uh! Eso estuvo cerca ahora mismo Estaciono esto por aquí Tenemos el primer vehículo En su lugar ¡Wow! Justamente en la casa En la casa de la construcción Está sucediendo todo esto Pero me estoy dando cuenta de algo Y es que en la parte frontal Solamente están los trabajadores Y está completamente despejado Y solamente en la parte trasera Es donde están cuidando el vehículo Y está justamente ahí Esto sí es un buen auto Ahora mismo tenemos que infiltrarnos Y creo que lo haré en modo sigilo Voy a intentar encontrar algún punto de entrada Esto no va a ser tan complicado Bueno, creo que puedo pasar, ¿eh? A ver, vamos a ver ¡Oh! ¿Estoy dentro? ¡Esto es increíble! Estoy buenísimo, ¿eh? Buenas tardes, jefe Ahora, yo voy caminando Tranquilamente en modo sigilo Este va a ser un robo En modo sigilo Tenemos otro justamente ahí enfrente Pero hasta el momento Absolutamente ninguno me ha visto Ok, tenemos uno por allá Pero no está viendo No está viendo directo al auto Y creo que había uno en el techo Así que no va a haber mayor problema con esto Ok, no me ha visto, no me ha visto Estoy segurísimo que no me ha visto Y ahora mismo tenemos el vehículo Cuidado con esa caja de ahí ¡Oh, no! Oh, no, no me ha visto, ¿verdad? Creo que puedo subirme al vehículo Sin ningún problema No he sido detectado Y estamos dentro del auto Salimos por aquí Y ahora mismo nos marchamos de la zona Tumbamos las rejas Y salimos de aquí Esto se está tornando bastante mal Creo que se han dado cuenta Que me he robado un vehículo, obviamente No me importa En este momento Lo único que tenemos que hacer Es escapar Y obviamente me bajaré de mi vehículo ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Vienen hacia acá! ¡No lo puedo creer! Tenemos que marcharnos Están volteando el vehículo Quieren que no me lo lleve Pero bueno Han llegado tarde ¡Oh, no! ¡Oh, no! La puerta Han dañado la puerta del vehículo Impresionante Tenemos que marcharnos de aquí Tenemos el vehículo Hemos salido victoriosos Y ¡Wow! Todo esto pasa Por bajarme A intentar ver ¿Qué estaba sucediendo? Pero ya no lo vuelvo a hacer Lo guardamos en casa Este se repara fácil Se repara fácilmente Vamos llegando A la siguiente zona Donde están los autos De estos personajes Y estamos justamente aquí ¡Oh, no! Esto va a ser más complicado De lo que yo pensaba Están resguardando el vehículo Pero hay un problema O bueno Un detalle Y es que no he visto Al personaje como tal Cuidando el vehículo Ni nada Simplemente son como Sus guardaespaldas ¿No? Tengo que tener mucho cuidado No puedo acercarme Porque obviamente Van a acabar conmigo Creo que son como 6, 7 ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Cómo? Seguramente le avisaron Que había alguien aquí Creo que saben Que estamos en el lugar Creo que saben Que estamos en la zona Va a tomar su auto ¿No? Creo que es exactamente Lo que vamos a hacer Lo vamos a seguir Sí, está saliendo Con su vehículo Completamente solo Esto va a ser perfecto Aprovecharé la oportunidad Para robarme la motocicleta Ahí va, ahí va Se está yendo ¡Oh! ¡Oh, no! Vamos a ver Hacia dónde va el personaje Creo que en ese momento Está saliendo Así que yo también Voy a hacer lo mismo Vamos por aquí Perfecto ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va? Ahí está Creo que es la oportunidad Perfecta para obtener El vehículo Sin que ninguno De sus agentes Se dé cuenta de esto Así que voy a caminar Tranquilamente por aquí ¡Eh, está huyendo! Teníamos que apresurarnos No lo puedo creer Me ha hecho la finta Estaba tan cerca De conseguir su motocicleta Está intentando escapar de mí Sabe que quiero encontrarlo Y... ¡Pum! ¡Oh, no! No pudo hacerle Absolutamente nada ¿Será que aquí Me la puedo cerrar? ¡Vamos, por favor! El personaje está huyendo Se frena ¿Me está jugando un juego? ¿Acaso se está burlando de mí? Voy a poncharle el neumático ¿Con eso va a ser más que suficiente? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Esperen un segundo ¿Qué rayos está ocurriendo ahí? ¿Son dos? Ah, no Es que es la motocicleta ¿No? No había prestado detalle a eso Están justamente enfrente Bueno, solamente es uno El otro es la motocicleta Vamos a tener que hacer esto Ahora mismo No, no llega, eh Tengo que acercarme un poco más Vamos más cerca Y lo he mandado a volar Se echó como 10 volteretas, ¿no? La policía está llegando a la zona Debemos de apresurarnos ¡Wow! Y creo que lo he vencido Eso está buenísimo, ¿sí? Simplemente me deshago de la policía Nos subimos a la motocicleta Rapidísimo Y ya la tenemos con nosotros Lamentablemente la policía nos está siguiendo Y hemos llegado con un nuevo vehículo Y obviamente Esto es una locura Esto Esto No entiendo nada O sea ¿Qué nivel de autos? Para empezar, eh ¿Qué nivel de vehículos? La verdad Estamos piloteando la siguiente zona Y estamos muy cerca Hemos llegado Estamos justamente por aquí ¿Y ahora de quién se tratará? Cabeza roja Cabecita de fresa Así es ¿Está bailando acaso? Ahora mismo Nos subimos a ese lugar Vamos a intentar entrar a la zona Creo que puedo hacer esto ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Me muevo burroso! Tengo que volver a subir a esa casa Tengo que llegar al siguiente techo Oigan De hecho Me hubiera estacionado en esta casa, ¿no? Ahí está Estamos arriba Sin llamar la atención De absolutamente nadie Y de hecho Creo que aquí está la policía Lo que les contaba Y tenemos más seguridad Oigan Está un vehículo Completamente tapado Pero ese no es Estoy seguro que ese no es Los mandamos a dormir ¿Listo? Nos deshicimos de ellos ¿Y dónde está el bailarín? ¿Dónde está el bailarín? ¡A la bailarín! ¡Oh! ¡No! Y ese es el que tiene las llaves Así que Hay que apresurarnos Hay que conseguir ¡Oh! Mi cabeza Ahora Tomamos las llaves ¡Perfecto! Ok Ya con la llave Podremos hacer muchas cosas Creo que está completamente despejado Oigan Esto fue muy fácil ¿No? Ahora mismo ¡Oh! Allí está el vehículo Impresionante Y nos vamos de aquí Con este vehículo De red ¿No? Ahora mismo Oigan Sus ojos son muy extraños Y obviamente Se guarda Esta belleza Justamente en el garage Y oigan Nos falta un personaje Sumamente importante ¿No? En este momento Estoy llegando A la locación Donde supuestamente Está el siguiente vehículo No hay absolutamente nadie El día está completamente gris No hay vehículos No hay personas Y eso no me da buena señal ¡Oh! ¡Jesus Christ! Aquí está ¿Eso es un avión? ¿Qué pasó aquí? Vamos a descubrir esta zona Vamos a descubrir ¿Qué ha ocurrido aquí? A ver Y de hecho también Mientras estaba caminando Me di cuenta de algo Y es que vi esto Vean Es como un tanque de combustible Completamente Roto Ok Creo que nos estamos metiendo En un lugar un tanto peligroso Tenemos otro jet por allá No lo puedo creer Me voy a infiltrar en la zona Tranquilamente Al parecer no hay nadie No he visto a nadie Tenemos que ir muy 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 listos ¡Oh no! Vean Esto ¡Ahí está! Está justamente enfrente de nosotros Y está completamente solo ¿O habrá más de ellos? ¡Ay no! Vean Allá arriba en el techo Justamente en el fondo ¡Ah! ¡Otro allá arriba! Justamente allá arriba Hay otro más Y allá al fondo hay otro Pero no importa Nos vamos a enfrentar a ello Vamos a conseguir el vehículo Que creo que este no es Este tiene un color muy distinto Al que estamos buscando Y está justamente enfrente de nosotros Si llego a hacer algo Y los demás se dan cuenta Es mi final Sacamos esto Y en 3 2 1 ¡Pum! Lo mandamos a dormir Creo que eso fue más que suficiente Dime que sí ¿Sí? 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 Increíble Creo que lo he hecho No se ha dado cuenta Los demás Está justamente allá enfrente Creo que tenemos la zona despejada Me voy a mover en este momento A buscar el vehículo Sin hacer absolutamente ningún ruido Voy a ir por ese Que está vigilando todo Camina a un lado de él ¡Y tómala! Lo mandamos a dormir Lo desmayamos Fue más que suficiente Sí Está ahí Está caído Completamente caído Hay más en la zona Ahí está el auto ¡Pum! Y nos queda el último El vehículo está enfrente Es increíble el auto ¡Vamos por favor! ¡Y pum! ¡Wow! Hemos obtenido el vehículo Salimos aquí Y vean esto Aquí está el auto de Blue Y obviamente lo probamos un poco Y es rapidísimo ¡Wow! ¡Vamos! ¡Es increíble! ¿Vieron eso? Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Para llegar a 3 millones Falta nada Y ve a ver cualquiera De estos dos videos